Con una tradición de excelentes resultados en eventos nacionales en diferentes categorías, la gimnasia artística en Granma asume esta etapa de preparación con vista a los Juegos Escolares Nacionales. La competición más cercana para los atletas de esta disciplina deportiva son las Copas Pioneriles, previstas a desarrollarse la próxima semana y en la que la provincia asistirá con cuatro representantes, dos en el sexo femenino e igual cantidad en el masculino. Realmente hemos concentrado a los atletas que van a participar próximamente el fin de semana, salen para los Juegos Pioneriles y la preparación marcha muy bien. Nuestra aspiración en la gimnasia artística es mantener los primeros lugares en el país en la Copa Pionero y así mismo lo hemos concebido para los Juegos Escolares Nacionales. Aunque en estos momentos se centran los entrenamientos para las Copas Pioneriles, no se descuida la preparación del resto de los gimnastas que en julio próximo participarán en la 60 edición de los Juegos Escolares Nacionales. La preparación que estamos haciendo con las niñas está bastante buena, están asimilando con bastante actitud. Hemos concentrado un grupo de entrenadores con experiencia y ya con resultados competitivos también en años anteriores, lo hemos podido rescatar y los tenemos preparando al equipo en el gimnasio y la preparación marcha muy bien. El mayor reto lo tiene la gimnasia rítmica que aspira a escalar al podio de premiaciones. La gimnasia rítmica tiene un compromiso de estar ubicado entre el cuarto y el sexto, pero hoy el pensamiento y la mentalidad de los atletas están a alcanzar el podio y para eso nos venimos preparando. Granma es sin duda una potencia en la gimnasia y eso lo demuestra que todos los años atletas de este territorio ingresan a los centros de alto rendimiento y varios de ellos llegan a formar parte de la selección nacional. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.